De acoso, ¿cuál es la indicación desde el gobernador para los secretarios en el gabinete? Evidentemente, esto es una práctica que se tiene que erradicar de cualquier institución, público o privada. Segundo, pues por eso tenemos el instituto, si alguna trabajadora tiene alguno de estos reportes, o vive alguna de estas situaciones, perdón, que se acerque al Instituto de la Mujer con Anabel, y hay un protocolo ya establecido ahí para atender estos casos, que esperemos que no se siga repitiendo. ¿Los titulares tienen que, una vez que tengan este tipo de informes, separar? ¿Se canaliza? Sí, se canaliza y dependiendo del tema, se procede según sea el caso. El protocolo lo tiene el Instituto de la Mujer, y es dependiendo del caso, si es separación, reubicación, hay que ver. ¿Y qué tantas capacitaciones reciben, sobre todo los titulares? Muchas, muchas, sí, sí, tiene mucho. Desde el gobierno anterior, de hecho, con Márquez, ni siquiera secretario, recibimos capacitaciones, además, y se van continuando. Ah, bueno, encantado. Gracias. 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 Gracias.